Gobernación de Santander confirma el tercer caso de COVID-19 en el departamento. La Gobernación de Santander informa a la comunidad santandereana que el Ministerio de Salud y Protección Social confirmó esta mañana el tercer caso de COVID-19 en Santander. Mujer entre 50 y 60 años de edad con viaje previo a República Dominicana se encuentra en aislamiento supervisado desde casa. Hasta el momento el Ministerio de Salud ha confirmado 231 casos en el país. Con este nuevo reporte, Santander registra tres casos hasta el momento. Estos casos son importados, es decir, que se trata de pacientes que llegaron a Santander provenientes de países que reportan la enfermedad, como lo es España y República Dominicana.